Carmen, hola, buenos días. ¿Te acuerdas de mí? ¿No? Estuve ayer por la mañana aquí contigo. Soy Manoli, la enfermera. Qué guapa. ¿Sabes lo que te ha pasado? ¿Te acuerdas de por qué estás aquí? Estás en el hospital y estás ingresada por una infección de orina. Esto no te lo puedes tocar, que es la vía. Y por aquí te ponemos toda la medicación. ¿Vale? ¿Te acordabas o no te acordabas? ¿No te acordabas de nada? Bueno, pues para eso estoy yo, para explicártelo. ¿Vale? Mira, además, he venido a hacerte unas preguntitas, porque en el hospital, en tu historial salen ciertas cosas que nos gustaría tenerlas en cuenta a la hora de tu ingreso, para darte una atención estupendísima. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar unas cositas? ¿Sí? Mira, hemos visto en tu historial una cosa que nos ha llamado un poco la atención. Tú te operaste hace ya muchos años de una operación de cambio de sexo. No te acuerdas mucho, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Carmen, no pasa nada. Si no te acuerdas, no pasa nada. Pero es que, como fuiste de las primeras, fuiste de las primeras que se operó de cambio de sexo en España. Menudo efecto las hormonas. Ah, que ya te acuerdas un poquito, eh. Ya te acuerdas un poquito. Va a pasar un grupo de psicólogos que les gusta hacer historiales al respecto, ¿vale? Y probablemente te haga más preguntas. Tú contesta lo que quieras. Lo que no quieras contestar, no. Y si no te acuerdas, tampoco pasa nada. Y hemos visto también otra cosita. Que tuviste adicción a las drogas también hace muchos años y has tenido el SIDA. Ah, eso te pone un poquito nerviosa. Carmen, no te preocupes. No te preocupes. Eso ya lo tenemos controlado y con las medicaciones el SIDA no pasa nada. ¿Vale? Pero van a pasar a hacerte ciertas preguntitas para ayudarte a superar ese tema. Que lo vemos un poco... ¿Lo tienes un poco olvidado? Bueno, no pasa nada. Carmen, yo me voy a ir ahora. Luego pasarán los chicos del cuestionario y seguirán haciéndote preguntas con más detalle. ¿Vale? ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno, pasa buena mañana. ¿Vale? ¡Hala! ¡Buenos días, Carmen! Guapa. Hasta luego.